Y en este quinto y último bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Castorino Rojas, presidente de la Procons. Nos encontramos en compañía del arquitecto Castorino Rojas, presidente de la Procons. ¿Cómo está, arquitecto? Buen día, ¿cómo están? Felices acá de un nuevo evento de Procons itinerario 2016 con el eslogan Sostener el Crecimiento. ¿Cuáles fueron los temas desarrollados por los disertantes? Soledad Núñez, ministra de la Sena Habitat, está hablando todo el tema del programa de la vivienda 2015-2016 y el gran desafío de hacer frente a esa gran demanda que tenemos en la sociedad, de las viviendas, del sector medio y los niveles sociales. En el caso del presidente de la INC, estará hablándonos de todo lo que sea la problemática del cemento y todas las expectativas también que tiene la INC para hacer frente a los continuos problemas que estábamos teniendo los constructores con el tema del cemento. Y, por otro lado, la exposición económica de César Barreto, bueno, que ya todos lo conocen, ex ministro de Hacienda de la Fundación Desarrollo Democracia. Y ellos también nos dan una ayuda con todo el tema del escenario económico, el fin de un superciclo, como ellos hablan, y prácticamente todas las expectativas que eso generan también para seguir sosteniendo el crecimiento en el escenario económico. Temas muy interesantes, analizados para las proyecciones del próximo año. Totalmente son temas muy sensitivos y que afectan al escenario de la construcción, que afectan a los constructores y, por sobre todo, las cosas afectan al futuro para, como dice el eslogan del evento, sostener el crecimiento. ¿El objetivo de la APROCONS con este seminario? El objetivo de la APROCONS es impulsar leyes que, justamente, abran la posibilidad de competencia y, por sobre todo, las cosas de hacer bien los deberes. Es lo que impulsamos también con este tipo de eventos, estar informados y colaborar con el sector público. O sea, coincidimos en que la relación de la sinergia público-privada es lo mejor para sostener el crecimiento. ¿Y en cuanto a su opinión con relación al sector arquitecto? Nosotros queremos seguir manteniendo, queremos mantener esta dinámica que tiene hoy día el mercado de la construcción. Ese es el objetivo y, en base a eso, estamos, justamente, organizando este tipo de eventos que nos permitan estar informados todos y preparados para lo que se viene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Nos encontramos con el ingeniero Paulo Yugović, miembro de la Comisión Directiva de la APROCONS. ¿Cómo está, ingeniero? Pero muy bien, y ustedes son muy bienvenidos acá a nuestro evento para acompañarnos a este nuevo itinerario. Llevamos siete años, este es el séptimo, que estamos haciendo nuestro evento de cierre de año que hacemos normalmente. Y siempre preocupados para estudiar y mirar un poco adelante qué viene, qué nos depara, el futuro inmediato, al menos, qué es lo que podríamos analizar. Un encuentro muy interesante con los profesionales de la construcción. Claro, así es, porque, de hecho, no miramos el evento económico solamente del punto de vista meramente técnico económico, sino que lo miramos del punto de vista de la construcción. De ahí la importancia y de ahí el atractivo para que tantos profesionales, colegas nuestros, arquitectos, ingenieros, gente que se dedica a la construcción, estén acá con nosotros hoy, acompañándonos. Ingeniero, ¿cómo ve el mercado de la construcción y su crecimiento? El mercado de la construcción se presentó al principio de año como con una gran expectativa de crecimiento, que estábamos como entusiasmados al empezar este año. Luego vimos que una parte de ese crecimiento que debía haber sido sostenido por la obra pública, creció un poco ralentizado, o sea, muy lento. Sin embargo, la inversión privada siguió acompañando ese deseo y esa esperanza que se tenía y sostuvo el crecimiento de este año. Lo que se desea es que eso sea sostenible. Para eso es necesario que realmente empiecen las obras de infraestructura importante, que están como empezando, firmando contratos, dando anticipo. Algunas están empezando, otras están más avanzadas. Pero creo que el año que viene, el 2016, para la construcción se va a presentar otra vez favorable. Como miembro de la comisión de la APROCONS, ¿también está como directivo de Propaco S.A.? Claro, sí, yo soy presidente de Propaco S.A. y de COMPAR S.A., que son dos empresas que proveen materiales y servicios a la construcción. APROCONS es, por su estatuto, una reunión de profesionales. Pero todos nosotros, a través de nuestras empresas, apoyamos a las actividades de APROCONS para poder solventar muchas veces el esfuerzo que significa hacer este tipo de eventos. Una empresa que innova con tecnología el servicio de la construcción, como dice su eslogan. Sí, realmente ese es nuestro espíritu. Propaco nació innovando, sigue innovando hoy día. Los problemas también van cambiando. Hay que notar que, a pesar de que nosotros fuimos pioneros en traer varios productos, aditivos, geotextiles, gaviones y muchos otros al mercado de la construcción, hemos notado en los últimos cinco años un salto muy grande en lo que es los cambios tecnológicos, lo que son los cambios de paradigmas, los cambios de paradigmas en los modelos que normalmente se manejaban. Pasamos de una sociedad constructora un poco conservadora a una ya muy innovadora. Eso significa que hay que incluso acelerarse y aumentar el ritmo de preparación y de formación para acompañar eso, seguir innovando. De hecho, eso lo estamos haciendo con varios productos y tratamientos que vemos la necesidad dada la situación que se encuentra en la construcción. ¿Y en cuanto a la proyección de la Propaco S.A. para el próximo año? Tenemos buenas perspectivas. De hecho, estamos haciendo trabajos muy importantes. Estamos terminando para la inauguración todos los trabajos de impermeabilización del World Trade Center, que son prácticamente entre esos edificios y el ALOF. Son cinco edificios simultáneos que se están trabajando, más otros que tenemos. Y estamos haciendo otras obras emblemáticas, que es como la rehabilitación de los monumentos icónicos de la playa de Encarnación, de la costanera de Encarnación. Tanto la chimenea como el Molino San José y el silo que están ahí en la cabecera de la playa, nos encomendaron la tarea de estudiar primero, haciendo la consultoría de refuerzo de esas estructuras para que se mantengan estables en el tiempo y luego ahora estamos ejecutando los trabajos de rehabilitación. Es decir, son trabajos realmente importantes que espero se trasladen al año que viene. Tenemos para meses de buenos trabajos. Gracias a Dios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora nos encontramos con el economista, el doctor César Barreto. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Participando del encuentro anual de los profesionales de la construcción. Sí, estamos por hacer una charla sobre las perspectivas de la economía paraguaya. Un tema que está interesando mucho en este momento por la coyuntura particular que estamos pasando. Los empresarios de la construcción están expectantes un poco. ¿Cómo ve la situación del mercado inmobiliario actualmente? Bueno, a distintos ritmos. Yo creo que los desarrollos inmobiliarios en algunos segmentos obviamente avanzaron mucho en los últimos años. Hubieron muchas construcciones de edificios corporativos, de departamentos de alto nivel. Incluso se observa cierto avance mayor de la oferta que a la demanda en algunos segmentos. Pero hay otros en los que hace, hay muchas necesidades, pero todavía no se han desarrollado soluciones. Especialmente viviendas para la clase media, que hay poca oferta. La gente necesita, pero no hay tanto. Entonces, hay oportunidades en algunas áreas y otras en las que aparentemente hay más oferta que la demanda real que existe en el mercado paraguayo. ¿Cuál sería el factor, según usted, que impulsaría a tener un mayor crecimiento? Bueno, yo creo que hay que encontrar la forma de efectivizar la demanda de la clase media, principalmente clase media, hablando de personas o familias que tengan ingresos entre 3 y 5 o 7 salarios mínimos, más o menos, que hay una gran cantidad de personas en Paraguay en ese segmento. Cómo convertir esa necesidad en una capacidad real de satisfacer la demanda es el desafío que tienen los desarrolladores. Y por otro lado, en el área de la construcción un poco más amplia, hay grandes proyectos de inversión en infraestructura, principalmente por el sector público, por las distintas entidades públicas, que yo creo que es lo que va a dinamizar un poco el mercado de la construcción en los próximos años. Es muy importante también destacar que hay un gran volumen en cuanto a obras del sector público y privado. Indudablemente. Estos últimos 3 o 4 años han sido de un gran volumen de obras, principalmente del sector privado. El sector público ha empezado con más fuerza este año y nosotros creemos que va a tener más fuerza el sector público en los próximos años. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.